No debe haber un propósito alguno, excepto por cosas científicas o por reliquias antiguas, de ir a la tumba del Titanic. El resto de esa gente tiene que estar, aunque suene crudo pero es verdad, es vegetación para las plantas del océano. Ya para los 1400 ya había testimonios de que eso ya estaba activo. Mi teoría sería que sí, para mí hay algo súper natural. Dimos a los gente que es la que hay, bienvenidos una vez más a Que Llevado Show hoy. Poscotón como siempre, estuvimos de vacaciones, volvimos. Está uno de las personas que sabe de lo que vamos a hablar y que es parte de que lleva en el área del gaming, Enoch. Pero nada, me presento, BJ. Dímelo, Enoch, ¿qué hay? Dímelo, Berni. Dímelo, BJ. Estamos aquí, estamos contigo y vamos a meterle, papi, como es siempre. Una semana loca, una semana de muchas cosas que han pasado. Y uno de los temas que vamos a estar tocando es acerca de lo que pasó con el submarino Ocean. Titan. Titan, que lamentablemente esa gente se murió, se lo buscó. Yo no pagaría 250 mil dólares para mi muerte, pero eso es otros 20. Antes de comenzar, recuerda, Diva Snell en Aguadilla. Puedes ver el panel aquí abajo. Diva Snell, hay alimitrofe del oeste en Puerto Rico. Contacta el número de teléfono aquí, Diva Snell. Y la gente que compró las camisas pasó un revolú con la persona que lo está haciendo, pero las camisas están. Y perdonen que vienen en camino, que están ahí pronto. Mira, gente, una de las cosas que yo digo que el humano es tan bruto y tan morón. Algunas veces que digo, coño, pero el humano se aburre siempre de hacer cosas igual todos los días. Y es que estos cabrones hicieron una como que pagaron como 250 mil dólares por ir a ver los restos de Titanic en un submarino. Que acaba de destacar que este submarino estaba ya trayendo problemas anteriormente por un empleado de esta compañía. Ocean Gate. Ocean Gate. Y, brother, la mierda es que tú vas a ver el Titanic por una pantalla. Para eso ves el buscado en YouTube. Exacto. Es como que, mano, hay tantas fotos y tantos videos del Titanic en YouTube que no hay propósito. Para mí no debe haber un propósito alguno, excepto por cosas científicas o por reliquias antiguas, de ir a la tumba del Titanic. O sea, eso fue una catástrofe, por si acaso, gente, eso fue una catástrofe que pasó en 1912. Lamentablemente el Titanic le dio con un iceberg y se fue para abajo. Sí, y ahora mismo está como a 12.000 pies bajo agua. Dos millas y media debajo del agua con una presión. Exacto, gente. Mira, para que ustedes sepan más o menos la presión que tiene el agua. Cuando los astronautas hacen ejercicios para ir al espacio, ellos lo hacen bajo el agua porque más o menos en el espacio, la presión del espacio es como la presión del agua. Por ende, esa gente de Ocean Gate que se fueron en el Titán, se hicieron un canto. Se hicieron un canto porque la implosión, gente, lo que es una implosión es básicamente cuando algo tiene tanta y tanta presión y cuando ya no puede aguantar, colapsa en sí misma y aplasta. Y no se tarda segundos, se tarda milisegundos que esa gente ni se dio cuenta que se murió. Porque esa gente pasó y dijo, ella, ¿dónde estoy? Porque no saben qué carajo. Esa gente no sabe qué carajo pasó ahí. Entonces, ellos seguían bajando, bajando. El tipo, el piloto de eso estaba controlando todo lo que era con control genérico. Con control más bache. Con control genérico de Walgreens. Y para el colmo, ese control, si tú vas a Amazon o cualquier otro sitio, en los reviews, dice que tiene problemas que se desconecta mucho. Y lo veía, y lo veía. Imagínate, y no solamente eso, que el CEO de Ocean Gate ignorantemente dijo que yo solamente me voy a llevar personas con las cuales me dé inspiración. Yo no me voy a llevar a unos blanquitos. A ese nivel de ignorancia, una ignorancia brutal. Y ¿sabes quién me da más pena que se murió allá abajo? No es el dueño y no son los otros tres. Es el chamaquito que trató de complazar al padre. Ese sí me da pena. Porque él no quería ir. Pero como el padre estaba tan y tan obsesivo como el Titanic, lo complació. ¿Y sabes qué pasó? Se murió. Se murió. Lo más seguro, pues, lo vieron. Lo están viendo ahora HD, pero desde el cielo o del infierno donde estén. Pero pues, es que es la realidad. Entonces, yo no pagaría 250 mil pesos para ir a morir. Una muerte muy cara. Una muerte muy cara, mano. En verdad. Y tú sabes lo que es el miedo de estar debajo del agua y saber que no hay forma que te saquen. Oye, hay gente que lo ha hecho y hay un youtuber mexicano que él fue la primera vez y tuvo problemas y entonces subieron. Bueno, pero lo que pasa es que con esta misión que ocurrió ahora mismo de los del Titanic, con los de Ocean Gay y con el Titán, ellos los protocolos de emergencia se los pasaron por culo. Real, hermano. Mírate James Cameron. James Cameron, que es el director de la película del 97 del Titanic. Una película brutal. Una obra maestra. Él fue debajo del agua 2.5 millas para ver el Titanic y observarlo y analizarlo para su película. ¿Sabes lo que? Un hombre que desde los 90 lleva yendo a ese sitio y vienen estos... Estas personas y pagan disque 250 mil pesos para estar en un submarino que ni fue aprobado y ni... Y no solamente eso, no estaba ni aprobado y estaba sellado por fuera. Que si ellos trataban de salir, no podían. Exacto. Eso estaba leyendo. Es que eso no lo que era. Estaba leyendo que aún así, si lo encontraban, no había manera, forma de sacarlo. No. El que hizo eso, tremendo hijo de la gran puta. Tiene que estar en el infierno ahora mismo. Tremendo ingeniero. Tremendo ingeniero. Por lo que me dio, güey. Que si tú vas a la página ahora de Ocean Gay, están buscando ingenieros que construya submarinos, supervisar submarinos. Un argelado. Y Twitter, papi, Twitter es la red más cabrona, en verdad. La más tóxica. O sea, llevaron ese mensaje a Twitter y Ocean Gay lo borró. Increíble. La gente no sirve, la gente no sirve. La gente no respeta, pero esto debe ser una enseñanza a la gente para que sepan de que no reten la naturaleza. Ya sea en agua, ya sea en fuego, ya sea en lo que sea, no la reten. No la reten porque si no es la primera vez que pasan cosas debajo del agua, no lo hagas. Mira, eso parece una goma de un chicle. ¿Qué carajo? Un tic-tac. ¿Qué carajo es eso? Mira, había un puerto que decía. Ok, este que decía que ese submarino, el cristal donde tú estabas viendo la ventana para que ellos pudieran ver el Titanic, no aguantaba la presión debajo del agua de unos 3.000 pies. No lo aguantaba. Y eso se lo informó. Un informe que se lo dieron a ellos. Mira, esto, eso no aguanta. Y el CEO se lo pasó por el culo. Yo imagino que era así de finito. Chicos. Y esa presión y, gente, por si acaso, en todos lados nosotros tenemos un peso por cuadrado. Imagínate estar debajo del agua, 2.5 millas, casi 13.000 pies debajo del agua. Todo ese peso del agua encima de ti. Es como si fuese las torres gemelas encima de ti. No, algo estúpido. Entonces, está viendo entonces la implosión que pasa. Ellos se disparcieron. Y los restos de esa gente tienen que estar, aunque suene crudo, pero es verdad, es vegetación para las plantas del océano, otros animales que se consumen eso. Porque esa gente, literalmente, murieron al instante. Esa gente se entregaron. Se fueron. Se evaporizaron así. Sí, y yo creo que ni se dieron cuenta porque eso fue una implosión a ese nivel. Una implosión así se destruye completamente. Y para el colmo ellos dicen en los informes y en los artículos que es más o menos la misma temperatura del sol. Así que imagínate, así que imagínate cómo esa presión los espachurró. Para mí nunca van a encontrar los restos, jamás. Jamás. Nunca va a pasar. Y lo bueno dentro de la tragedia es que esa gente no sufrió. Esa gente ni sabe qué carajo pasó. ¿Tú crees que no sufrieron? ¿Tú crees? Porque imagínate estar debajo del agua y que el oxígeno se está acabando. Pero hay que ver cómo ellos sufrieron del desespero. Hay que ver si ellos se les notificó. O sea, si ellos se dieron cuenta de que, ok, no tenemos comunicación, ok, estamos perdidos. O el CEO, por tan cabrón que es, que se fue a cojón, no le informó nada a su tripulante. Y esta gente siguió por ir para abajo. Más seguro le dijo, no pedimos comunicación, es que tenemos una falla leve. Y esa gente, o quizás sentía que se estaba quedando así o con oxígeno. Ahora, yo espero que la implosión haya sido. Intentánea. Cuando tuvieran, o sea, cuando tenían oxígeno. Porque no tener oxígeno y después de la implosión, eso sí es tortura. Eso sí es tortura. Porque imagínate tú, está en ese, like, ponte en la posposición de ellos el terror que tú tienes. Sabiendo que te vas a morir. Allá adentro. De falta de oxígeno, para mí eso es, eso está, el peor miedo mío es morirme ahogado. Morirme ahogado es el peor terror que yo he tenido. Si yo me muero ahogado, en verdad que, no, chacho. Es una muerte bien fea, una muerte bien fea. Y lenta, lenta. Lenta. Entonces, ahogado, allá adentro, bajo el agua, no tiene oxígeno. Ay, qué tal lo que te hizo. Entonces, seguimos hablando de las cosas raras que han pasado en el océano. Y cómo el océano ha matado miles y miles y miles de personas. Entonces, uno de los temas que quiero tocar es de el famoso Triángulo de las Bermudas. Que se dice que eso chupa barco, chupa avión, que hay ahí. Que todo, todo. Que lo que tú has leído, qué historia tú puedes contar a esta gente. Decirle que no es coincidencia, pero ni tampoco verídico, pero es que está rara la cosa. Sí, claro, está rara. Para mí el Triángulo de las Bermudas, para mí es una leyenda. Pero tampoco se me escapa la percepción de que sí, la naturaleza en ese triángulo es megapoderosa. Porque yo leí que hasta Cristóbal Colón, cuando llegó a Puerto Rico, tuvo problemas en esa área. Y que veía cosas debajo del agua, luces, salir. Y era, ya para los 1400 ya había testimonios de que eso ya estaba activo. Exacto, sí. Y no solamente eso, si tú lees algunas historias que yo creo que se llama el barco USS Coaxie. El barco USS Coaxie salió de antes de la Segunda Guerra Mundial al Atlántico y nunca lo encontraron. Nada. ¿De parte de quién? ¿De qué? O sea, ¿de parte de quién? ¿De qué país salió ese barco? Salió de Virginia, de Estados Unidos. Ok. Salió de ahí, después de ahí fueron al Atlántico, se perdieron. Luego de ahí, noventa y pico años después, aparece en una playa. El barco está todo moz y todo eso, pero obviamente no va a haber tripulantes porque todo el mundo va a estar ya muerto. Exacto. Pero son historias que pasan y no solamente eso, durante la Segunda Guerra Mundial también había escuadrones de aviones volando así por el área. Pero ¿qué pasa? Porque yo veo que muchos aviones, he leído que cuando pasan por ahí pierden comunicación o pierden... Es como si fuera alguna energía extraña que estos aviones hacen que o se estrellen o porque yo... Mira gente, yo he leído teoría de que ahí hay un portal para otro multiverso, otro tiempo, yo no sé. Yo no sé lo que es. No es posible. Pero ¿qué tú crees que es? Para mí, verdad que no sé. No tengo evidencia alguna. Pero mi teoría sería que sí, para mí hay algo súper natural. Porque es que no me cabe idea que en otros sitios en el planeta no haya tanta actividad de desapariciones de barcos y aviones como el Triángulo de la Bermuda. Para mí debe haber algo súper natural ahí. Obviamente, como yo no tengo pruebas, no puedo confirmar o negarlo. Sí, pero hay muchas historias que no pueden ser coincidencias. ¿No me entiendes? Que hay muchas historias. Hay demasiadas historias. Hay al garete de que barcos se hunden. Personas... De hecho, he leído historias donde un barco está ahí y al año aparece en otro lado. Exacto, sí. Con el coaxi. Así mismo pasó. Así mismo. Es como si fuera algún portal o algo. Podemos ponerlo así, pero es muy raro. Es muy raro que algo tan fuerte, no sé si puedo decirle, como una presión como tal, que puede ser también lo que... Puede ser una presión superficial que te chupa, no sé, no sé. O puede ser un remolino. No se sabe, no se sabe. Es uno de los triángulos, o sea, uno de los misterios más grandes del mundo. Que todavía ni se ha resuelto. Dicen que los científicos que encontraron cosas debajo del agua y eso, pero cualquier cosa es posible, ¿verdad? Para mí hay algo súper natural ahí. Tampoco puedo confirmar ni negarlo porque yo no tengo... No, no. Y obviamente, mucha gente le llama como el triángulo del diablo. Sí, también. Sí, que... Mira, aquí, mira, en lo que... Creo que no lo había dicho, pero aquí, mira, cinco aviones de la marina de Estados Unidos sobrevolaban la zona y desaparecieron. Sí, nunca volvieron a encontrarla. Jamás. No se saben dónde están. No se saben en dónde estrellaron. Solamente se saben que la última comunicación era que estaban volando por encima de un cuerpo de agua en el Atlántico. Bueno, mucha gente... Hay mucha historia. Una historia que muchos reportajes, por ejemplo, estoy leyendo National Geographic. Es decir, puede ser un agujero negro. Dice que Stephen Hawking dice que es improbable que sea una zona donde haya uno porque el agujero negro es una región finita del espacio. En la masa concentrada es tan potente que nada se escapa de su fuerza de atracción. Es decir, si existiera un agujero negro en la agua o en el cielo, todo lo que pasa, desaparecerá sin excepción. So, que es incierto o incierto lo que pasa en el avión. Dice por aquí, muchos dicen que son monstruos marinos, que hay el famoso Kraken. Otros dicen que son ovni, gente de aviones no identificados, que es improbable. No sé. Hay muchas cosas que no están completadas. Porque hay muchas cosas en el mundo que no están completadas. Como, por ejemplo, el océano. El océano no ha sido descubierto completamente. Un 5%. Entonces, es la presión tanto que no podemos ir a buscar tantas cosas. ¿Qué hay debajo del agua? ¿Qué tú crees que puede haber debajo del agua? Pueden haber especies que nunca se han descubierto. Para mí eso es uno. Pueden haber barcos que han estado desaparecidos desde los tiempos de la Huácara y todavía nadie lo ha descubierto. O sea, todo es posible. Cosa que uno ya no puede ni explicarse porque hay tantas cosas misteriosas en este mundo. Especialmente en el océano porque el ser humano ha descubierto más en el espacio que en el mismo océano. Eso sí es ridículo. Eso sí es ridículo. Entonces nos queremos enfocar en lo que es ir al espacio, ir a la luna. Mira, ponte a pensar, gente. Aparentemente, nosotros fuimos a la luna. El humano fue a la luna en los 40. Por ahí con Neil Armstrong. No sé si en los 40. 60, 60. En los 60. Durante la Guerra Fría, sí. So, en el 1960, en ese range, el humano aparentemente alegadamente fue a la luna. Desde ese entonces, no hemos ido nada más a la luna. ¿Por qué? Porque, gente, todo es política. Aparentemente, Neil Armstrong fue a la luna. Pero fue un avance político para demostrar la fuerza que tiene Estados Unidos para ese entonces. Contra la Unión Soviética, claro que sí. Porque la Unión Soviética, para ese tiempo, sí, durante la Segunda Guerra Mundial, sí eran aliados. Un punto. Pero ya después de ahí, la carrera para las armas nucleares era fuerte. De hecho, Estados Unidos consideró en algún momento tirar armas de destrucción masiva en la luna para demostrar a la Unión Soviética que eran, que ellos son más fuertes que ellos. Entonces, eso llegó a la mesa. Eso llegó. Y tú puedes conseguir ese proyecto. Por eso llegó a la mesa de, creo que era de Kennedy. Y Kennedy dijo, no, esto no lo que era. Esto no lo que era. Esto no lo que era. Porque la Unión Soviética, poco a poco, iba perdiendo su poder mundial. Por decirlo así, ya que Estados Unidos no era tan poderoso. Se llamaba el proyecto A-119, que era un plan ultra secreto de Estados Unidos para detonar la bomba de hidrógeno en la luna, que nunca se llevó a cabo. Eso se llevó a la mesa. El proyecto A-119. Lo pueden buscar en el LL también, pero un proyecto que es bien raro, pero era para demostrar. Entonces, no hemos llegado a la luna. Desde ese entonces no hemos llegado a la luna. Entonces, ¿cuál es el fin que queremos con la luna? Conquistarla y hacer lo que estamos haciendo aquí. Queremos llegar al lado oscuro de la luna que hemos descubierto, al lado oscuro de la luna. No sabemos las temperaturas. Sabemos que es bien fría esa área oscura. Sabemos las leyes de las Naciones Unidas que dicen que nadie va a tener jurisdicción sobre la luna. Ni nadie va a tener jurisdicción sobre la Antártida, etc. Pero la cosa es, China ahora mismo está planificando viajes hacia la luna. Y si ellos vienen y montan una base allí, ¿quién les va a decir a ellos que no? Recuerda que el disuasivo de cada estas potencias son las armas nucleares. Entonces, las armas nucleares es como que, ah, conmigo no jodas, conmigo no jodas, yo tengo armas. Entonces, yo me pongo a pensar, fue real que en los 60 fuimos a la luna. ¿Tú crees que eso fue montado? Yo creo que sí, pero también hay satélites que aparentemente y alejadamente dicen, no sé, tengo que averiguar que desde aquí se puede ver la bandera de Estados Unidos todavía. No sé si sea verdad. ¿Dicen? ¿Sería? Dicen, no sé. Pero otros dicen, pero había un muchacho en un video corriendo por ahí, antes de que Neil Armstrong muriera, que se lo consiguió de frente y él le dijo, ah, que tú nunca fuiste a la luna, confírmame, júralo por la... O sea, el tipo va a Neil Armstrong, le pone la Biblia en la mano, le dice, pon tu mano derecha aquí, júrame que fuiste a la luna, júramelo. Y él nunca lo hizo, nunca le puso la mano. Y va a sonar ridículo y le dijo, Neil Armstrong, ah. Al muchacho que le dijo. Diablo. So que... Son muchas incertidumbres, son muchos cuestionamientos que tú dices, diablo, ¿a dónde queremos llegar como sociedad? Nos cansamos siempre de... Este es el punto que dije anteriormente, siempre nos aburrimos como sociedad y buscamos cualquier cosa para... Revolucionar. Sí, como que hace una... Porque quién carajo... ¿Para qué carajo tú querías ir a la luna? ¿Para qué carajo tú querías ir al fondo del mar? Resuelve primero lo que está en la superficie que tú puedes resolver. Esas son partes que tú dices, coño, puñeta, pero el mundo está jodido. No, el mundo está cabrón. El mundo está jodido y el mundo hace falta la más salud mental y todo eso, pero hay más cosas primordiales que tenemos que poner de nuestra parte. La economía, lo que es el cambio climático. Es que ese otro tema que yo quiero tocar algún día es respecto al cambio climático porque... ¿Qué es real? Yo no sé si es real. Yo no sé si es real, pero hay una agenda muy grande de los medios tradicionales en ponerte que el cambio climático es real. Yo puedo entender, sí. Pero yo lo que puedo entender es que todo esto que está pasando ahora mismo con el exceso de calor, el exceso de frío, siempre ha pasado. Sí, claro. Sí, siempre ha pasado. Pero recuerda que con la contaminación que está pasando ahora, con todas las fábricas y toda esa estupidez, la contaminación lumínica, contaminación en el agua y todo eso, obviamente la naturaleza va a responder y va a decirle, ah, sí, ustedes quieren, yo voy a calentar más y voy a tirar frío en donde nunca ha caído nieve. Sí, es ver, puede tener razón, pero yo me pongo a pensar, oye, en el 1970 por ahí, si mal no recuerdo, cayó nieve en Jacksonville, Florida. ¿Cuándo eso ha pasado ahora? Soy esos ciclos del mundo, yo pienso que es un ciclo del mundo, porque también había pasado hace como unos tres meses o cuatro meses que el mundo giró de una forma que nadie se dio cuenta, se dio cuenta después. ¿Y qué pasa cada 75 años? Algo así aparentemente que el mundo gira. No, no así, sino como que su inclinación aparentemente. Estaba leyendo eso y nadie se dio cuenta que yo entiendo que eso es parte del ciclo del mundo. Sí, obviamente hay contaminación porque vemos ríos jodidos, vemos eso, pero no sé si pueda ser este. No sé si sea forzado por la naturaleza, por el humano o ya sea natural ciclos, ciclos del mundo, porque las catástrofes de los huracanes las hemos visto todo el tiempo. Ha sido, claro, huracanes, terremotos, tifones. Los mismos taínos, los mismos taínos veían como el huracán, como el malo y esa gente los mataba, ¿entiendes? Pero sí, en parte sí, los humanos tienen gran parte, seguro que sí, pero hay que tomar eso con pinza porque hay una agenda política y una agenda de los medios tradicionales que hay gente que si tú vas por ahí en YouTube o te pones a ver por Instagram, hay un video corriendo de todas las cadenas de televisión diciendo lo mismo, es un peligro. Eso da miedo. Es un peligro, es un peligro, gente. Infórmese más, no vea CNN, no vea BBC, nada de eso, póngase a leer cosas buenas. Mira, para el carajo Fox, para el carajo CNN, vete a buscarte más fuentes buenas, porque es que la cosa... Nosotros, nosotros. Sí, nosotros, nosotros hablamos, nosotros hablamos, si tú estás cansado de leer. La que hay. Si estás cansado de leer, escúchanos y mándanos para el carajo, pero escúchanos porque por lo menos tú te vas a entretener escuchándonos. Y todo lo que nosotros decimos es corroborable. Si tú no nos crees, dale pausa y búscalo. Y te recuerdo, dale like a este video, compártelo y suscríbete. Este, pero sí, el mundo está cambiando, el mundo es algo lo que era, el mar este, muy grande, muchas cosas que están pasando. Y ahora mismo estaba leyendo también que el mar de África hacia Puerto Rico, ese range donde los huracanes van, está en su máxima potencia respecto al calor. El calor está pasando tan fuerte que el agua es caliente, así que se crean estos fenómenos atmosféricos. Y eso también está afectando lo que es la área de Puerto Rico y el Caribe. De milagro, no le dio a Puerto Rico. De milagro, de milagro vino de Puerto Rico. Fue por unos vientos cortantes que creo que venían del norte, si no recuerdo. Pero sí, también puede buscar esto, yo no soy Adam Monzón. Usted busca y vea, usted busca y vea. Que ahí está el corroborado. Ahora mismo el Atlántico está en una etapa que se llama El Niño, que es que las aguas están más calientes en esta temporada del año o esta temporada de huracanes. Y se estima que va a haber más tormentas, más huracanes y más huracanes peligrosos de categoría 4 para Jiva. Que si uno le da a Puerto Rico como el de María, María fue devastador y a mí nunca eso se me va a olvidar. No, María fue ridículo. Para mí eso fue una experiencia horrible. María tuvo mucho viento, categoría 5. Y el último que pasó en Puerto Rico fue Fiona, que no fue como María del Viento, pero trajo mucha agua. Mucha, exacto. Mucha agua, mucha agua, pero María fue catastrófico. Entonces María no es que viene solamente María, sino es que venía Irma y después vino María. Y María. Irma no nos dio por puro milagro. Le dio solamente a parte del esticuidado. Pero todo el mundo bajó la guardia. No, María no va a venir, no, categoría 1. No, papi, cuando ella estaba por debajo de barbados y eso, y subió a categoría 4. Papi, nos cogió por medio, nos hizo bache. No, no, entró por Humacao y salió por Aguadilla. No, hizo canto, de verdad. Y yo me recuerdo claramente. Nos cogió por medio, así, parca medio. Y yo estaba hablando con mi mai de eso. Y mi mai, que es maestra retirada de todo eso. Y ella me dijo, una semana antes que María viniera, ella me dijo, María nos va a partir por el medio. Y yo dije, nada, no nos va a pasar nada. Y mi mai, te lo estoy diciendo. Y hubo un día, yo me recuerdo, sabes que la naturaleza es tan inteligente, que los mismos pájaros sabían que María iba a venir fuerte. Yo no escuchaba, los dos días antes de María, yo no escuchaba ni un solo pájaro. Nada. Eso era viento, viento suave, así, pero yo no escuchaba nada. Mi mai dice, ahora es que viene. Después, en ese mismo día, anuncian que María va a venir hacia donde nosotros. Categoría 4 al principio, y después subí a 5, y después salió. Nos hizo bache con cojones. Nos hizo bache. Hizo canto, para mí eso fue una experiencia horrible, horrible. Y los que vivimos en Aguadilla, yo viví en Aguadilla, yo pude ver el ojo. Sí, yo también, el ojo. El ojo era, like, masivo, porque en casa paró de llover y salió el sol y todo. Y de momento vino al revés. Papi, que viene el viento al revés. No, papi, de verdad que María, para mí María fue uno de los eventos que me marcó a mí, de por vida, y a mi mai, porque nosotros perdimos un montón de cosas valiosas para nosotros, y no es en valor de dinero, pero valor emocional y eso, pues perdimos un montón de fotos, perdimos un montón de cosas, tuvimos que comprar todo nuevo otra vez, matres, todas esas estupideces, ¿entienden? Está cabrón, ¿no? Y mucha gente lo perdió, entonces, y lo peor fue post María. No María, como tal fue post la recuperación. Yo tuve 98 días sin luz, 60 pico sin agua. A mí el agua, gracias a Dios, me llegó como a la semana después de María, pero la luz, a mí la luz me llegó, me recuerdo como si fuese ayer, el 18 de noviembre, me recuerdo como si fuese ayer, 18 de noviembre, y la guagua de energía eléctrica, antes, pitando así, y todos los vecinos celebrando, macho, así, macho, para mí, para mí fue un momento oscuro y de luz a la misma vez, porque obviamente lo mío, lo que tú y yo pasamos fue nada en comparación con personas que lo perdieron todo. No, no, yo conozco gente que murió gente post María, por culpa de la luz, gente que estaba dependiendo de tanques de oxígeno y todo eso, o de máquinas para sobrevivir, murieron por culpa de eso, por no tener planta y todo eso, y realmente nosotros no teníamos tanto tiempo para prepararnos, real, para María. Es que yo pienso, lo que pasa es que lo que pasó fue que con, llegó Irma, Irma jodió a la islita, hicieron recolecta para entregarle comida a la islita, o sea, barbado y toda esta mierda que están allá abajo. Barbado y Sanquisa y todo eso, jefe. Entonces hicimos recolecta para meterse a la otra gente, cuando se los llevamos a ellos, María estaba atrás. María estaba atrás, entonces todo lo que se los dimos a ellos, nos jodió. No, nos jodió, nos jodió. Yo le dije, mira, para en ese avión y te dieron las cosas para atrás. O, álgame, ¿cómo se llama esta pendeja que el gobierno de José y yo tenía? Todos por Puerto Rico, algo así era. Unidos por Puerto Rico. Unidos por Puerto Rico, que eso es un esquema. Una estafa bien cabrona. Una estafa brutal, pero ese no es el punto. El punto es que nosotros nos fastidiamos por estar ayudando a otras islitas y suena cruel, pero nosotros no debíamos hacer eso porque teníamos a María detrás y de verdad que mucha gente la pasó mal. Yo tengo dos amistades que perdieron sus casas completas. No tenían nada, todo. ¿Sabes, Añasco? ¿Sabes? ¿Dónde es el McDonald's que está antes de Western Plaza? Ajá. Pues ahí hay una urbanización. Yo tenía dos amigos viviendo ahí. La casa de ellos se inundó completa. Hay que hasta el tope. Perdieron el carro. Ya eso es todo. Perdieron todo y... Seguro, tremendo hijos de la gran puta son ustedes, canto de cabrones, porque son buenos para cobrar, pero para ejecutar... Pero para ayudar, válgame, papi, se tarda en una eternidad brutal. Son unos cabrones, son hijos de puta. Nos obligan a pagar el seguro, pero cuando ahora es ejecutar y reclamar el seguro, nos ayudan a un bicho. Pero eso es... Nosotros vivimos y esa es la cosa. Pero sí, María fue catastrófico. Después vinieron terremotos, vino el COVID. Me recuerdo como si fuese ayer. Los terremotos. Fue en Día de Reyes. Sí. El terremoto. Yo me recuerdo que fue en Día de Reyes. Y yo me recuerdo que yo me levanté tempranísimo a hacer ejercicio y yo voy saliendo y yo escucho... Gente, cuando usted escucha como si fuese un sonido, como si fuese una turbina de avión despegar, papi, yo escuché un... Y ahí empezó a temblar bien cabrón. Sí. Papi, es horrible. Y parece una película y uno se caga porque tú escuchas un... Sí, así como fue. Yo dije, espérate, y ese es el juido. ¿Ya vives aquí otra vez? Mira, yo le voy a decir algo a la tierra. Tierra que tú me estás viendo y sintiendo. ¿Por qué tú no tiemblas de día? ¿No tiemblas de noche? ¿No tiemblas de noche? Tacho, porque se perdió lo mismo, ¿no? Durmiendo y... Sí. Tiempo de día. Para el colmo fue a las cuatro y pico de la mañana. El primer temblor fue a las cuatro de la mañana. Tacho. Después el segundo fue como a las nueve y empezó a temblar otra vez y Ponce... Estructuras históricas en Ponce ya no existen. Ya no están. Se jodieron, se jodieron. Y me acuerdo que hubo... Puerto Rico llevó agua para llevar a esa gente, que también estuvo bueno. Que nadie confió en el gobierno y le llevaron agua a todos los necesitados. Y es bueno. Es bueno, sí. Gente, y a la gente que nos ve de otros países, si ha pasado algo diferente o algo asimilado en su país, coméntalo aquí, déjanos saber, porque nos estamos hablando de la perspectiva que hemos vivido en Puerto Rico. Y comente, dime de qué país tú eres y qué ha pasado. Y si están bien, que eso espero. Y recuerda darle like, compartirlo y suscribirte. Pero sí, bueno, está cabrón. ¿Qué tú tienes para cerrar? ¿Alguna historia que tengas ahí? Válgame, no, mano. En verdad que ya yo conté lo que tenía que contar y... No, aquí... Eso está cabrón. Gente, no se ponga a experimentar cosas que el humano no tiene que hacer. Si está aburrido, vayas al gimnasio. Vayas a correr. Vayas a hacer algo. Algo que no sea peligroso. Algo que no sea peligroso, porque el humano siempre quiere hacer algo peligroso y... Si quieres decir peligroso, te vas a joder. No lo hagas. Continúa en lo tuyo. Y sencillo. Y te recuerdo, dale like a este video, suscríbete al canal, comenta, compártelo. Y recuerda, divas en Aguadilla. Hay alemitrofes, puedes ver el banner aquí. Divas en Aguadilla, área alemitrofes del oeste. Contáctate y zumba. Nada, gente. Venimos con contenido bueno, contenido de todo, de todo, todo, todo. Venimos con mucho más historia. Venimos con mucha más incertidumbre por ahí. Nada, no me despido porque siempre te digo que venimos ya mismo. Hasta luego. Chao. 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 Chao.